El secretario general del PSOE de Málaga y del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Heredia, ha reclamado la implicación de todas las administraciones y del sector turístico para consolidar a Marbella como joya de la corona turística en Andalucía y España. En una visita al municipio este jueves, junto al alcalde José Bernal, a la que también asistió el diputado José Andrés Torres Mora, Heredia valoró los buenos indicadores turísticos de Semana Santa en nuestra provincia y el conjunto de Andalucía. De esta forma, el responsable socialista ha señalado la necesidad de apostar por el sector turístico en Marbella desde todos los ámbitos, desde la Junta de Andalucía, desde la Diputación Provincial y también desde el Gobierno de la Nación, que según sus palabras se ha olvidado de apoyar el sector turístico en Marbella en los últimos cuatro años. Heredia ha destacado el trabajo del equipo de Bernal en materia turística, con un presupuesto municipal que este año triplica la inversión en materia de promoción turística en relación al presupuesto anterior. Ayer entró en vigor el presupuesto para esta ciudad, para el presente año 2016. Algo más de 230 millones de euros, con dos objetivos muy claros. El primero, la principal prioridad que tiene Pepe Bernal como alcalde para Marbella, es la generación de empleo. Y el segundo gran objetivo, el mantenimiento del estado del bienestar. Y dentro de ese marco hay un elemento, sin duda alguna, fundamental, que es la promoción turística de esta ciudad. En los presupuestos para 2016 se multiplica por tres el presupuesto de promoción turística de Marbella. Por su parte, el alcalde de Marbella, José Bernal, destacó que la localidad ha registrado una ocupación hotelera que ha llegado al 100% de ocupación en la mayoría de los hoteles a partir del jueves santo. En esta Semana Santa, y estos son datos oficiales de la Delegación de Turismo, se ha llegado al 100% de la ocupación en la gran mayoría de los hoteles a partir del jueves santo. A partir del primer día de fiesta, hemos cubierto casi la totalidad de todos los hoteles de la ciudad de Marbella y San Pedro de Alcántara.